El proyecto tiene como finalidad capacitar a los menores sobre la normativa de convivencia, derechos y deberes que rige sobre ellos, principalmente en el tema de prevención. Es una campaña, un programa que tiene la Policía Nacional, específicamente la Dirección de Antinarcóticos, que tiene como objetivo apoyar los centros educativos y a la familia, con el objeto de prevenir el uso y el abuso de drogas, enseñándoles a ser miembros positivos de su comunidad. Cuando miramos los niños, todo lo que logran hacer, cómo interactúan entre ellos y pueden generarse estos sentidos de conciencia frente a lo que es el consumo de sustancias psicoactivas y también lo que podemos ver en cuanto a los enfoques que se le puede dar a este tipo de elementos. La estrategia llega a las instituciones educativas en zona de influencia de la metropolitana. Manifestándole que los pueden controlar, que los pueden manifestar, ellos sepan y puedan reaccionar frente a estas insinuaciones y por supuesto que ellos puedan informar inmediatamente a las autoridades o a una persona de confianza para poder neutralizar a esa persona que está cometiendo esta inducción a sus niños y niñas adolescentes. Estamos dispuestos desde la administración del departamento a estudiar un proyecto que nos permita también vincularnos a todos estos procesos en los 64 municipios del departamento. Gracias.